Bienvenidos a Partizan Aquí veremos aspectos del festival, las instalaciones, metal market, la dedicación, comida y la presentación de alguno de los bandas El festival de Partizan se lleva a cabo en el mes de agosto, a mediados del mes de agosto en la región de Turingia, en Alemania Es un festival mediano, donde acuden aproximadamente unos entre 10 y 15 mil merager y pues está enfocado principalmente en metal extremo, en lo que es el Dead, el Black y el Trash Metal ¡Gracias! Podemos mostrar algunos aspectos de lo que es el área de camping, lo que es el área de mercancías y todo lo que comprende el festival Un festival bastante compacto, bastante delarmado y sumamente infestable sin duda alguna El escenario secundario y el principal Estamos aquí entrando al festival y vamos a ver lo que hay aquí ¿Qué onda? ¿Cómo están? Buenas noches Saludos a todos Y pues bueno, pues aquí estamos, como ya pudieron ver platicándoles lo que fue mi experiencia en el festival Partizan en Alemania el mes pasado Como pudieron ver al inicio, pues expusimos todo lo que es la llegada al festival cómo está el área de camping, cómo está la de mercancías y cómo está el festival Vamos a lo que es propiamente las bandas No voy a hablar de cada una de ellas porque si no, pues aquí sería este un vídeo demasiado largo Vamos a tratar de sintetizar lo más que se pueda Hablando de las bandas principales, las bandas que más me gustaron Y pues bueno, pues empecemos Por lo tanto, saludita La banda que abrió el festival fue una banda de death metal alemán, Revelling Flesh Lo cual fue con un death metal bastante sólido, bastante potente, lo cual a mí me agrada mucho Y posteriormente siguió los portugueses de Gaeria Gaeria es una banda de black metal con un toque un poco más actual, un poco más moderno Que por cierto van a estar en Ciudad de México en los próximos meses Si quieren oportunidad de verlos, vayan a verlos Realmente es una banda que vale la pena, ¿no? Y pues bueno, pues aquí les dejamos un extracto de lo que fue la presentación de estas dos bandas Que son las que arrancaron el festival Vayamos a verlo ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno Pues otra de las bandas que tocaron aquí De black metal Que pues bueno, son unas bandas que Pues que han tenido un resurgimiento Poco a poco Están desde un sello de Noruega que se llama Territor Possession Estamos hablando de Wardom Rife Una banda de Noruega Que toca un black metal bastante efectivo Son de esas bandas que No sé si alguna vez podrán estar de este lado del país Pero mientras tanto Aquí les dejamos una presentación De lo que fue su show ¡Veámoslo! Bueno Y para cerrar lo que fue el primer día del festival Pues tuvimos ni más ni menos que Un cierre muy bueno Es un festival de tres días Pero el primer día Pues lo cerró ni más ni menos que Pues los legendarios Mayhem Mayhem este Con que se estaban presentando en el festival Presentando su último disco Diamond Tocaron bastantes rolas clásicas Por cierto La verdad Sería bastante interesante Y el cierre del primer día Fue a cargo Pues yo creo que De lo que es la banda más Importante o representativa De el metal actual Que viene siendo Carival Corts Pues bueno Aquí dejamos un extracto De la presentación Para que lo puedan disfrutar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! arrancaba el festival con una banda de dead metal sueco que la verdad a mi me gusta mucho, toca un dead metal de la vieja escuela del puro estilo sueco, pero le mete por ahí unos toques un poco al Iron Maiden, entonces suena bastante interesante, estamos hablando ni más ni menos que de Leek que se presentaban en el festival y aquí vamos a ver un extracto de su presentación Ahora seguí el turno de una banda que había cancelado su presentación porque es una banda proveniente de Ucrania, por razones obvias había cancelado, pero a última hora pudo tener un permiso especial del gobierno de su país para venir a tocar al festival y pues estamos hablando de la banda 1914 como quieran llamarle una banda que tenga un excelente black metal proveniente de Ucrania y pues esta banda se presentó pues la verdad transmitía lo que estaba viviendo en su país, se notaba el vocalista como lo estaba transmitiendo y esta banda pues fue el protagonista de los momentos más tensos se puede decir del festival por un discurso que se aventó su vocalista que aquí lo tenemos para ustedes para que lo puedan ver y me juro me juro me juro me juro nuestros soldados los soldados van a matar todos los rusos invaderos por un discurso así que ¡no es el ruso empires ¡no es el ruso de todos los rusos no apoye estos campos y no apoye tu gobierno culpable 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 Slavo Green El cierre del festival fue realmente extraordinario Estamos hablando que los encargados de cerrar el festival en este orden fue Primero Asfix, que es una garantía en cuanto al metal Con una voz de Martin Van Drunen, que para mí sin duda es la mejor voz del metal Y el cierre final del segundo día estaba a cargo de Carcas Carcas que recientemente acaban de estar por acá en un festival en León, en el Candelabrum Pero aquí se presentaron cerrando el segundo día Y aquí tenemos algo de la presentación de ellos para que lo puedan disfrutar ¡Estoyages liked el festival! ¡Muchas welis! ¡Grasgan el ThereAd! ¡Grasgan el Der Wizard! ¡Muchas welis! ¡Muchas welis! ¡Noes! ¡Noes, banjos, banjos! ¡Salevas, Ms. Medic vandaag Waiting Nuestra tienda de campaña, aquí donde perrenotamos, estoy en el interior de mi tienda de campaña, como pueden ver que he parado, los que me conocen pues saben que soy algo alto y esto mide 1.90, 1.90 de alto, casi mi estatura, y puedo estar tranquilamente aquí adentro de la piedra de campaña. Aquí está la silla, hay la entrada al área de dormir y por aquí podemos salir, aquí ya están bien aquí, el interior, y bueno, bastante amplio, ahí está la recámara, con colchón inflable, aquí puedes poner tus cosas que son un desmadre y luego lo arreglo y ya se cierra, básicamente esto es. Estas salchichas con una salsa curry te caían de lujo, acompañan unas papas deliciosas, no puede dar falta más salchichas. Este día empezaba con esta banda de scotia, SAOR. ¡Gracias! 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 Caía la noche y Dark Funeral se apoderaba del escenario. Ya se Literally es era la televisión Ovaste. ¡B banks! ¡Gracias! y llegaba el cierre del festival el encargado de cerrar esta edición 2022 de Partizan fue ni más ni menos que Dismember desde Suecia con su alineación original ¿Hotty? ¿Veces en México el próximo mes? ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Gracias por ver con ustedes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!